Se le ha abierto juicio oral a un director general de presidencia, vinculada a la presidencia, dependiente de la presidencia de Castilla-La Mancha en la etapa de Cospedal, que se le acusa del mayor caso de corrupción de la historia de esta región con 15 años de cárcel. Sus compañeros de mesa con mesa, además de la señora Cospedal, eran el consejero de presidencia, Leandro Esteban, y el señor Urrutia, director general de comunicación. Tanto Leandro Esteban como Fernando Urrutia siguen siendo a día de hoy los máximos asesores de Paco Núñez en las Cortes de Castilla-La Mancha en el Grupo Parlamentario Popular. Fueron cuatro años en el que con una mano se recortaba y con la otra, según la instrucción que se lleva la Audiencia Nacional pidiendo 15 años de cárcel, se espiaba ilegalmente y se sobornaba ilegalmente para tapar delitos provocando otros delitos. Existe un vínculo que une, una línea temporal que une al Partido Popular de Cospedal con el Partido Popular de Paco Núñez a través de Leandro Esteban y del señor Urrutia y tienen que dar explicaciones, tienen que pedir perdón y tienen que asumir responsabilidades. Y si no lo hacen, estudiaremos llamarles a una comisión del Parlamento Regional para que expliquen qué sucedió, para que pidan perdón, para que den explicaciones y para que asuman responsabilidades.